Bueno, recuerdo que la primera vez que hablamos, cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando en su candidatura, me dijo que es el día que nació. Así que me imagino que está ante los días más importantes de su vida. Bueno, pues la verdad que sí, porque realmente vemos que tenemos una oportunidad real de ganar las elecciones. Es el sueño de nuestras vidas, porque yo creo que no soy solo yo dentro del equipo los que sentimos esta pasión por el Barça. Y la verdad que estamos trabajando mucho, estamos ilusionados, tenemos un proyecto que creo que a la gente le gusta, lo compra y con muchas ganas, mucha fuerza y preparados para el día 24 llegar con todos los deberes hechos y que la gente apueste por nosotros. Hay una carrera de nueve precandidatos por el momento. Quizá esa fuerza de la que usted me habla venga dada muy en gran parte por ser el impulsor de esa moción de censura que acabó con Bartoméz. Pues la verdad que sí, que nos puede ayudar, pero también es cierto que nos podría haber perjudicado mucho, porque de hecho, gente del equipo seguramente no estaba al 100% de acuerdo conmigo con presentar la moción, porque decía, ostras, mucha gente habla de la moción, nadie la presenta y por qué tenemos que ser nosotros los que nos quememos, ¿no? Pero yo lo tenía claro, ante los intereses de los Barça a los míos, cogíamos el riesgo de que si no salía bien ya no le podría presentar, pero tenía tan claro que iba a salir bien que no tuve ningún miedo a presentarla. De hecho, creo que somos la candidatura de los hechos y no las palabras, ¿no? Vamos haciendo cosas y los demás van hablando. Nosotros no vamos haciendo la moción de censura, estamos intentando llegar a un acuerdo para todo el tema de la financiación del Espai Barça, hablando ya con jugadores, la verdad que la frase esta que salió el otro día de los hechos y las palabras, la verdad que estamos contentos. Quizás está siendo un problema que haya pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos hasta el día de hoy, porque, bueno, yo creo que todos los precandidatos estabais de acuerdo en que fueran cuanto antes estas elecciones y no prolongarlas casi hasta la última semana de enero. Bueno, es que no tenía ningún sentido, pero, Arnalsen, es que no sé dónde ha querido llegar el presidente de la Junta Gestora, Carlos Tusquets, no sé dónde ha querido llegar alargándolas hasta el 24 de enero, hasta el final, casi del plazo legal que tenía. La única misión de una Junta Gestora es convocar elecciones. Nosotros creemos que este señor está limitado de sus soluciones. Las declaraciones del otro día, hablando de Messi, del campo, de las facturas, la verdad que no nos gustaron nada y no lo entendemos, pero, bueno, él tendrá sus motivos, yo no los conozco y ya está. Tampoco vamos a ponernos más parches en las heridas, pero la verdad que no nos ha gustado la manera de actuar. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son las razones que vosotros creéis dentro de vuestro... Es que de verdad, de verdad que no lo sé, o sea, me sorprende, es que no le cuento ninguna razón, porque hablaba de la negociación con los jugadores, de, oiga, eso se lo tendría que haber dejado, que de hecho va a tener que ser la nueva Junta la que ratifique el acuerdo, si está de acuerdo o no, con el planteamiento de la negociación de un señor Carlos Tusquets con los jugadores, y la verdad que no lo entendemos, porque al final una misión que tiene, o la única misión que tiene una Junta gestora, es que recordamos que no es presidente del club, no es que haya dimitido la Junta y yo pase a ser el presidente del club, no, es el presidente de una Junta gestora que como única misión tiene convocar elecciones para que haya una nueva directiva, y el normal funcionamiento de la entidad, y el normal funcionamiento de entidades, se entiende que son pagando los recibos de la luz y del agua, no es estar hablando de fichajes, saliendo en ruedas de prensa, es que no lo entiendo. Es que a lo mejor desde una parte del barcelonismo, y quizás también de lo que viene siendo todo lo que rodea el mundo del fútbol, se está viendo como que incluso intentaba un poco lavar la imagen del anterior presidente. Pues seguramente puede ser así, pero tampoco lo ha ayudado mucho con lo de las facturas del otro día, o sea, yo es que el tema de decir que hay facturas que están sobre el coste o que no saben de dónde vienen, o hablar que el campo se cae a los costos, o que si se tendría que haber vendido, es que todo esto no aporta nada, o sea, no aporta nada, aporta malestar a la entidad, una entidad que ahora mismo está un poco deprimida y lo que necesitamos es darle un nuevo impulso, por eso también es el eslogan de nuestra campaña de la gran remontada, necesitamos remontar la situación, no puede ser que el presidente se otorgue funciones que no tiene, y digo, y añado, y que no quiere hacer como deponerse el nombre, como presidente del club, porque al final no lo es. ¿Cómo va a depurar responsabilidades Jordi Farré si llega a la presidencia? Pues muy sencillo, encargaremos una due diligence a un máximo nivel, tenemos que estudiar todo lo que ha pasado en el club, y más después de las declaraciones de los otros que no me dejan muy tranquilo, la verdad, con lo cual cargaremos una due diligence, la analizaremos, se la enseñaremos a los socios, y si hay alguien que ha malversado, que ha actuado con mala fe, o que no ha cuidado los activos del club, o los ha malversado, pues evidentemente no tendré más remedio que empezar a hacer el regalo, no me gustaría, la verdad, pero si alguien ha malbaratado los activos del club, la verdad que no me va a tomar el pulso. La realidad es que la herencia que va a recoger el futuro presidente del Barça es bastante complicada, pero también el próximo presidente del Barça va a recoger el club en medio de una temporada. No sé en qué momento cree Jordi Farré que puede coger al Barça, cómo cree que va a estar en ese momento, porque ahora mismo está pasando por una crisis de resultados, además de las otras crisis que ya tiene que afrontar. Mira, el momento es ideal, ¿vale? El momento es ideal porque vamos a entrar, vamos a poder trabajar el final de esta temporada para acabar de preparar la temporada que viene. Lo único que no me gusta es que no vamos a poder trabajar en el mercado de invierno, no nos van a quedar días, va a ser muy justo, con el cierre del momento de fichajes. Yo creo que esta plantilla, y me consta que Kuman ha pedido algún retoque, al final, cuando quieres ser presidente de una entidad como el Barça o como cualquier otra del calibre del Barça, tienes que asumir que no solo Barça está levantando Champions, sino que van a venir situaciones complicadas, ¿no? Y ahora mismo, pues mira, una situación complicada. Y de hecho, yo le he dicho siempre, y el eslogan de la campaña nos va muy bien, ¿no? Vamos a darle un nuevo impulso para remontar, ¿no? Y creo que estamos capacitados para ello. Tengo ganas, tengo muchas ganas. No me da miedo de todo. Yo creo que soy una persona que en las situaciones difíciles se crece. Y aquí estoy, y voy a trabajar por el club. Es una de las cosas que más quiero en este mundo. Es una manera de vivir para mí. He viajado, pues, no sé, 250 veces con el Barça aproximadamente. He visto 100 peñas. Pero por otro lado, también gestiono una empresa que tiene 800 personas. O sea, creo que tengo la capacidad para crear, para gestionar. Y de verdad, además, mira, hay otra cosa. Soy una persona que conozco muy bien la situación real que está pasando la gente. El otro día me vino un trabajador que a su señora, a su compañera, la habían despedido. Y, ostras, la gente no está pasando mal. Y esto del Barça, al final, tiene que ser un divertimento. Y no puede ser que haya esta tristeza en la entidad, ¿no? Vamos a crear, a dar la alegría al club. Creo que Núñez en el 78 coge el club en una situación muy parecida. Y me veo, me veo como Núñez en el 78. Me veo como la portada del 2003. O sea, estoy preparado. Todo el equipo está preparado. Sabemos que tenemos un grupo por delante. Y lo vamos a afrontar. Si Tuskets no puede hacer fichajes por su posición. Y usted me dice que no vais a tener tiempo tampoco para hacer fichajes. No va a haber fichajes para Koeman, entonces. Pues lo veo complicado. Lo veo complicado que sí. Bueno, es que de hecho, porque desde que ganan las elecciones hasta que tomas posición, pasan 21 días, con lo cual ya se habrá cerrado un mercado de fichajes. Otra cosa es que el señor Tuskets, por indicación de la junta directiva nuestra, lo hiciera. Pero la verdad que no creo que vaya a haber tiempo. Mucha gente me pregunta, ¿y el 24 cómo lo vas a celebrar? 24, miré a dormir pronto porque al 25 a las 7 de la mañana quiero estar en el club, ¿vale? Para empezar a trabajar. Creo que ahora no es momento de celebración, ¿eh? No creo que sea un buen momento con la situación que está viviendo el país. Y no creo que tengamos que entrar con una directiva depresiva, ¿eh? Y creo que hay momentos para todo en la sociedad. Pero la sociedad está como está. Estamos pasando el tema del COVID. El Barça está como está y lo que nos tenemos que poner es a trabajar inmediatamente. Y voy a trabajar desde el 25 a las 7 de la mañana para que el club salga adelante. que es lo que quiero, lo que me gusta y lo que estoy dispuesto a hacer. Deportivamente, ¿se podría hablar de que el Barça va a tirar la temporada? Yo espero que no. De hecho, ayer dije una frase que ha tenido mucho rebueno. Dije, estamos a 7 partidos de ganar la Champions. ¿Qué es cierto? ¿Estamos a 7 partidos de ganar la Champions? Yo creo que... Creo, creo que al final, esto del fútbol es un estado de ánimo. Y ahora mismo el club está en un estado de ánimo no del todo bueno. Y lo primero que voy a hacer, cuando lleguemos el día 25, espero que lo van a jaleo lo primero, bajar al vestuario y decirle, chicos, empieza un nuevo proyecto, empieza una nueva manera de ver el club, de entender el club, de trabajar por el club. Con lo cual, aquí estoy, vamos a trabajar juntos. Les voy a pedir que se impliquen en el proyecto. Y estoy seguro que lo voy a conseguir. Precisamente, Leo también va a tener 25 días para poder negociar con cualquier club. ¿Creen que les va a esperar? Yo creo que sí. Leo es culé, Leo no se quiere ir. Me consta, me consta. De hecho, estoy trabajando. Yo creo que Leo 25 si gano la selección de Rueda. ¿Qué le pasa a Leo? ¿Por qué estamos viendo este Leo en el campo? Porque no hay alegría en la entidad. Y todo se transmite al final. Cuando todo va bien, hay alegría. Y cuando la dirección del equipo, del club, tiene alegría, pues la alegría se mantiene. Y el fútbol es un estado de ánimo. Y esto se ha demostrado. El partido contra la Juve, que para mí, para mí, después de un minuto, entra mal, Messi hace un muy buen partido, pero no le entra el gol. Este mismo partido, hace un año, mete tres goles. Ese mismo partido, hace un año, mete tres goles. Al final todo esto, y lo repito, y no me canso de repetirlo. Entonces, así creo, el fútbol necesitamos que haya alegría. Y ahora mismo no lo hay. Vamos, que usted no cree en finales de ciclo, en que deportivamente Leo ya no es Leo. No, Leo tiene muchísimo fútbol. Bueno, contra la Juve, contra la Juve lo vimos. Tiene fútbol, bueno, fue un mejor derecho, sin ninguna duda. Yo creo que es la plantilla del Barça, con pequeños retoques, tenemos una muy buena plantilla. Y mi joven, tenemos Pedri, Trincao, Serginho. O sea, creo que con pocas cosas que le pongamos, con un delantero-centro, con un central, con un lateral, quizás, izquierdo, pero no es una plantilla que necesitemos demasiado retoques. Vimos cómo estuvo Equipuch, que a mí me gustó mucho. Es que también hemos tenido muchos lesionados. Tenemos a Piqué, a Ansu, a Sergio Roberto. Es que se ha juntado todo. Es que, ¿sabes eso? Cuando una familia entra, entra el cenizo, o en un grupo, pues ahora mismo estamos de mala suerte. Y repito, es el estado de Árima. ¿Puede el Barça pagar a Leo Messi? Leo es el jugador más barato que hay, porque el rendimiento que le sacas económico... ¿Cuánto vale el Barça con Leo? ¿Cuánto vale el Barça sin Leo? Pero voy más allá. ¿Cuánto vale la liga española con Leo? ¿Y cuánto vale la liga española sin Leo? Es ese. Leo no, el problema no es económico. A Leo le tenemos que hacer feliz. Leo le tenemos que hacer feliz. Y yo creo que es lo que necesita para ser feliz, que es ilusión, un equipo competitivo, y hacer un equipo competitivo con esta plantilla. De verdad que no nos va a costar. Mira, con la persona que he decidido que va a ser mi director general deportivo, lo estuvimos organizando. Yo no quiero entrar a jugar a PC Manager, ¿vale? Yo no estoy aquí para jugar a PC Manager a fichar. No me interesa. Creo que mi idea es desarrollar un modelo de club que la idea perdure, ¿no? Porque cuando esta directiva o la próxima directiva se vaya, cuando yo deje de ser presidente, el modelo de club no lo cambiemos. Siga siendo un modelo de club. Esa es mi idea de digital barça. Cuando estuvimos mirando la plantilla con el director general, me decía, yo lo dije, es que tenemos muy buena plantilla. Es que le faltan solo pequeños retoques. Y pequeños retoques, y quizás que se adapten al modelo de juego, piensa que hay varios jugadores nuevos, se ha de acabar quizás algún cambio en la plantilla, recuvenecerlo. Pero pequeños retoques, no le hace falta demasiado para hacer una plantilla ganadora. Claro, pero para hacer esa plantilla ganadora, esos pequeños retoques, hace falta dinero. Y ahora mismo es conocido por todos y yo creo que también es una situación que preocupa a todos los precandidatos. se necesita revitalizar las cuentas del club. Me imagino que tendrá un plan muy desarrollado para hacerlo. Mira, el club, yo creo que lo que le pasa es que estamos financiados. Sinceramente te lo digo. Tenemos una deuda a corto que nos va a costar engullir, que nos va a costar tragar. Yo creo que hay que hacer un proyecto de refinanciación a largo, clarísimo. El patrimonio neto del club son 3.000 millones de euros. O sea, la situación tampoco no es tan mala. 3.000 millones de patrimonio neto contra una deuda de 1.000. Es la situación tampoco lo que le pasa al club. Ahora mismo es que no genera caja, no genera cash flow. Tenemos, creo, un presupuesto de 829 millones con gastos de 828 millones, eso es cero. Una entidad que factúa 800 millones no puede ser que no genere caja. Si no generas caja, no puedes devolverlo tan prestado, no puedes crecer. Y por otro lado tenemos un valor que estoy trabajando que es el tema de la financiación del SPY Barça. Voy a cambiar un modelo de crédito por el de concesión de los nuevos SPYs por un tiempo de 25 años donde me van a asegurar los ingresos de 100 millones, con lo cual me va a permitir la financiación. No estoy preocupado con la situación económica, se ha de trabajar y tengo, y precisamente lo he dicho, tengo desde el mes de enero al mes de junio para hacer dos cosas. Preparar el equipo que necesito, preparar el equipo que necesito y refinanciar todo el tema de la deuda. Una vez, una vez tengas la deuda refinanciada, que estoy seguro que las entidades van a estar de acuerdo por cómo se hacen todas las entidades del mundo con todos los proyectos cuando un club está mal financiado. Tampoco, he visto un balance a dos dígitos de la entidad y cuando lo vea voy a acabar de pensar el proyecto para el club. Pero con nosotros esta, el alcalde de Premiá, cogió, Premiá de Edad, cogió el pueblo en una situación muy complicada. Ha pasado dos crisis muy graves y ahí, aquí en Cataluña se conoce, se conoce como Milagro de la primera edad, 30% de los impuestos más bajo que la media de los pueblos que están alrededor, libros de los colegios de los niños públicos, de los colegios públicos gratis, no ha pedido un crédito desde que es alcalde, creemos que tenemos la solución para gestionar al Barça, no nos da miedo, es un reto, evidentemente, en su reto y que cuando eres presidente del Barça no sueles levantar el Champions, también tienes que bajarlo a barro y habrá momentos malos y yo creo que vamos a empezar una situación tan complicada, las socias nos van a dar 100 días, 100 días para trabajar y a partir de aquí estoy seguro que vamos a conseguir remontar la situación que tenemos ahora. de nuestra última conversación también recuerdo una frase que me dejó que es que Cataluña también puede financiar al Barça, también puede ser patrocinador del Barça. Mira, yo estoy trabajando para que crearon una marca de ropa deportiva Barça, ¿vale? O no sé si se llamará Barça, FCB o Amper, el nombre aún no lo sé, estamos trabajando, estamos trabajando de una persona que es un experto con nosotros, el experto el tema de licencias, tuvo, por ejemplo, gestionó todas las licencias de los Manchester United o de las Spice Girls, por poner un ejemplo, ha gestionado muchas otras y al final estamos construyendo proyectos de este y lo que necesitamos es que la situación del país, me refiero al país Cataluña, al país España y a Europa, la situación económica es la que es y esto no nos vamos a esconder, necesitamos que todo el tejido se produzca aquí en Cataluña, de hecho, este país era un país de industria de textil que lo hemos abandonado y yo creo que toda la producción se ha de traer a Cataluña y creo, creo que aparte también necesitamos inversión extranjera para este país, con lo cual, qué mejor publicidad que la camiseta del Barça, pero bueno, esto lo ha hecho Valencia, el Atlético Madrid, lo ha hecho Sevilla, voy a trabajar con las entidades de este país, turismo, huerto de Barcelona, consorcio, general y tal, para que entre todos podamos lucir al patrocinio de Cataluña, pero es que es un tema económico puro y duro, necesitamos inversión y qué mejor que... a mí me pasa una cosa muy curiosa, muy, muy curiosa, me fui a San Francisco hace... cinco, seis meses, justo antes del COVID, siete meses, y estoy en San Francisco y estaba en las bodegas MUM, haciendo una visita por las bodegas MUM, y el enólogo me pregunta de dónde vengo y le digo que de Barcelona y después, no sé cómo, viene otro enólogo y le digo que de Cataluña, ¿no? Y el señor me pregunta si era Brasil, si estaba en Brasil y Cataluña y dije, no va muy bien, ¿no? Yo creo que al final también Cataluña necesita que se la conozca, que es un polo de inversión industrial brutal, tenemos un tejido industrial importante y lo tenemos que explotar. En su opinión, ¿cómo debían estar representando el Barça a Cataluña en los últimos años? El Barça, al final, si me siento que dices por temas políticos, yo creo que ha de estar a un margen de esto. El Barça es una entidad que siempre ha sido catalana y catalanista y nada más que tampoco sea de los derechos de representación de un país. La situación política del país la conocemos, es la que es, pero para eso están los partidos políticos, para eso están las asociaciones civiles, pues el NCE y el Barça, vamos a dejarlo en paz. El Barça, evidentemente, va a hacer cargar al mismo como lo ha hecho toda la vida, pero más allá de eso. ¿Con Jordi Farrell entonces seguirá habiendo pancartas en el estadio o si en algún momento se lo piden este tipo de asociaciones o incluso a Generalitat? Pancartas en el estadio. En el estadio yo he visto pancartas de todos los colores y van a seguir hablando pancartas porque es un derecho que tenemos los ciudadanos. Pero si me estás preguntando si voy a hacer política, creo que lo he dejado desde muy claro desde el primer día, muy, muy clarito, que conmigo no cuenten y con el Barça mío que no cuenten para hacer política. Sus rivales, bueno, los precandidatos todavía porque todavía no tienen confirmadas esas firmas, hay bastantes que tienen posturas similares. De hecho, su candidatura, por ejemplo, con la de Laporta, la sensación es que tampoco hay tantas diferencias. No sé, ¿cómo cree que se puede diferenciar? Sobre todo de los dos favoritos que al final hay una tendencia en la que parece que Laporta y Pifón van a ser los que se van a disputar esta victoria. Mira, y perdona, no ha ganado nunca, nunca, nunca. La selección es el que la prensa lo pone como favorito. Sí, pero es verdad. Nunca, nunca, en el año 78, los dos favoritos, Víctor Ságui y Núñez, y llega un señor, hay Víctor Ságui y Ariño, y llega un señor que se llama Núñez, que no lo conocían demasiado, ganan las elecciones, estamos 20 años, empiezan a crear candidatos de la sociedad civil, como podía ser Sixta Cámbra, Mirlo Blanco, Ángel Fernández, porque es que no hay niña posibilidad de que a Núñez le discute nadie la presidencia, después llega Dimitri Núñez, llega el gran Basar, toda la prensa a los pies de Basar, tampoco de Basar contra Gaspar, Gana Gaspar contra todo pronóstico, Basar contra Laporta, contra todo pronóstico, Laporta gana seis títulos, preparan un candidato contra Rosé y gana Rosé, Bartomeu, si no hubiera sido por el triplete, no ganaba selecciones nunca en la vida, y esta selección la fue a ganar yo, lo tengo clarísimo, pero la prensa al final, bueno, se mueve por sensaciones, yo digo una cosa, las casas de apuestas esas sí que no se mueven por sensaciones y todas las casas de apuestas dicen que va a ser un duelo de la porta contra mí, vamos a explicar el proyecto, yo creo que somos aire nuevo, fuego nuevo, de verdad, somos los únicos que no hemos estado en el ciclo de este 2003-2020, los únicos, han estado todos todos incluso ahora con que veía que vendía que era fuego nuevo, ya estuvo en el 2003, ya estuvo con Marquín, con Soriano, se ha acabado, el ciclo 2003-2020 se ha acabado, la gente tiene sangre nueva y representamos eso y creo que vamos a ganar las elecciones. Entonces, lo ve como un duelo a tres bandas entre usted, Fonti y la porta. Sí, las casas de apuestas es lo que dicen y la sensación que tengo por la calle. Sí, sí, y la verdad que creo, pero que no va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa a lo mejor para los medios de comunicación. Creo, creo que estamos preparados y la gente lo nota y creo que vamos a ganar porque los proyectos son mejores, no tengo ninguna duda. Los otros dos candidatos, sus rivales, según las carreras de la Pusted y según usted, sí que me están llevando algunos nombres que, pues eso, llaman la atención sobre todo a la prensa, ¿no? Se habla de Xavi, se habla de Mateo Alemani, se habla de muchos nombres. ¿Qué tiene Jordi Farré para ganar? Proyectos, proyectos y equipos. Y si convertimos todo esto en un tema de a ver quién dice el cromo más grande y ya sabemos cómo nos fue el aporte con el cromo. Teníamos el cromo lo más grande que pueda haber, beca. Se hace una rueda de prensa para anunciarlo y era humo. Es que decir que, si pongo un ejemplo, Si queréis, digo que voy a fichar a Imapea, a Jadona, no sé, a Jadona, lo que sea, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Yo creo que esto está incluso pasado de moda. Y, y mira, me gusta que presenten Xavi, que cada día lo ponemos de una cosa diferente, Mato Alemán. Bueno, Mato Alemán es proyecto, es vender proyecto. Yo voy a vender proyecto, voy a vender mi equipo, voy a vender quién es el CEO, voy a vender qué voy a hacer con el club y quién va a ser el director general de Porti. Voy a vender estas dos cosas, no voy a vender nada más. ¿Espera algún cromo más grande en este tramo de tiempo? Yo no lo voy a sacar. Yo no lo voy a sacar. Evidentemente de sus candidatos, de sus otros precandidatos. Creo que sí, 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 pero creo, creo que no les va a hacer ningún abrazo a los socios. De hecho, se habla mucho de que son las elecciones del proyecto y como no sean las elecciones del proyecto, la gente quiere saber qué se va a hacer. No, que juega el jugador. El jugador, ya lo traeremos cuando el director general diga qué quiere ese jugador. Pero lo que no puede ser es que ahora con un tacticismo electoral hipotequemos el futuro. Porque eso no vale. no, yo no creo como todo. Entonces, para ustedes estas señales de Neymar que dice que el próximo año quiere jugar con Messi, todo este tipo de movimientos, ¿cree que siempre parte de lo que provocan las elecciones de un club como el Barcelona? Ni menos, aquí hay muchos ingredientes o mucho alrededor del tema de las elecciones lo que provocan. yo creo que lo que tenemos que tener es cordura ahora mismo. Cordura y no desviarnos de la línea porque si no hay una frase en catalán que prenderé mal, ¿vale? Nos haremos daño y creo que el ruido de sables este no nos interesa. Jordi Farré entonces no va a fichar ni a Neymar ni a nadie similar. No. La verdad que al final esto me lo tendrá que decir el director deportivo, ¿no? Si el director deportivo me lo pidiera porque hay una oportunidad ahora o lo que sea, pues lo haríamos. Pero así, salir a fichar, no hace falta salir a fichar si te llaman todos, si te llaman todos, los managers, los entrenadores, te llaman todo el mundo. Es una pasada, todo el mundo sabe que estás buscando o que deberías buscar el cromo. Yo no voy a buscar ningún cromo. Los cromos los he buscado el director deportivo cuando toque. Bueno, para ir terminando que hemos tenido una charla extensa media hora más o menos, Jordi Farré, presidente del Barça 25 de enero, aparte de irse pronto a la cama, ¿qué va a hacer? Lo primero a irme a ver el día 25 por la mañana me iré a ver a los jugadores, les voy a decir, os necesito, necesito a mi lado y vamos a trabajar en el tema financiero, en financiación y en el tema social, empezar a trabajar ya para que cuando se pueda, se pueda abrir el campo, vuelva a ser una fiesta, vuelva a ser una fiesta y ponernos a trabajar rápidamente para que la temporada 2022, no, perdón, 2021-2022 sea una temporada llena de éxitos y podamos ganar la primera Copa de Europa en la Champions de las luchas que quiero ganar. Quedan 35 días para el día D, más o menos, le deseo mucha suerte en este proceso porque todavía es largo y que si a partir del día 25 de enero Jordi Farré es presidente del Barça, que también haya un poco más de aperturismo hacia el resto de España, que no solo se quede en Cataluña todo lo que lleva a cabo el Barça, todo tipo de entrevistas, todo tipo de informaciones que sea un Barça más español y un poquito menos que esté tan cerrado en Cataluña. Mira, si algo creo que he demostrado es estar cercano a la prensa, o sea, por mi manera es que soy así, es que yo soy así, ¿te entiendes? Con lo cual, el día 25 me puedes llamar, me puedes llamar como presidente y te aseguro que tendré 10 minutos para atenderte. Me alegro muchísimo escuchar eso y que en estos 35 días y que, bueno, en los siguientes no cambie demasiado esa idea. Muchísima suerte, Jordi, estamos en contacto y que vaya bien este proceso largo. Muy bien, muchas gracias y mis calvasas. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.